Primero un video de Shiao o como se llame y ahora uno de Haro, épico ¡Un video más! ¡Mi gente, me encanta esta vaina! Dios mío, ¿cuándo fue la última vez que Haro subió video? ¿Como hace dos o tres meses, creo? Espero que estéis bien, yo soy Haro y en el video de hoy te voy a hablar sobre lo que los hombres nos gusta El Harori Tarara, el Rum Rum, Sopra Sopra, Nissan GT Air, ¡ay! ¿Y las mujeres? ¿Las mujeres? A ver, estos platos no se van a fregar solos, ¿vale? Uff, desde aquí huele la funa Para empezar tienen que tener fuerza, oh my god, vale Gente, ahora mismo tengo mucho miedo Mejor frego yo los platos Todos sabemos que la contaminación nos está haciendo mierdas En el video de hoy hablaré sobre dos personas, cada uno en una punta del planeta que supuestamente inventaron el colche con agua Y como puedes imaginar, ninguna ha acabado bien, porque si esta caca sale a la luz La que se liaría con las compañías petroleras, que son de las industrias más rentables Por la alta demanda global que harían más que Argentina Son empresas que acabarían en bancarrota de la noche a la mañana por este descubrimiento Ya existen los autos eléctricos, ¿por qué eso cambiaría si hubiera autos con motores de agua? Así que para evitar eso, los cerdos multimillonarios le dirían al creador Me vas a comer los huevos por debajo del culo Le hacen una pequeña bromita, echándole 18 kilos de cianuro a la magdalena O le ponen las típicas pastillas estas al café Guay, yo pillaría una máquina de estas para ir al pasado ¡Oh, cuidado! ¡No son tic-tacs! Jaro, comparte un poco de ese porro que usas para hacer los videos La gente dirá ¡Ay, Jaro! ¡No hablas del tema que te van a matar! Y mis riñones tienen valor, si solo bebo Coca-Cola Bebo agua y mis riñones se sorprenderían ¡Oh, no fucking way, dude! No hay colorantes en este líquido Es que sin desrealistas el agua ya pasó de moda, tipo Ahora la moda está... Está en la Red Bull, hermano Que dar un coche que sustituya la gasolina por el agua ya sería considerado el descubrimiento más importante del siglo O que se alimentara de estupidez porque la humanidad eso tiene de sobra Hablamos un mineral increíble por no comprar gasolina Sin problemas de transporte, produciendo menos emisiones de gases contaminantes Para el mundo Sería bonito que algún día salga un modelo de agua, ¿no? ¿Crees que sería posible o qué? A ver, si lo lanzan Ese aparato estaría incumpliendo como mínima 200 leyes de la termodinámica Y nos la pelan A ver, el agua es de Dios Todo se duele Sería bonito que así no escucharíamos a la típica tonta polla del turno diciendo ¡Ay, los pobres osos polares que se están muriendo! Hay que parar el cambio climático Que les follen a los osos polares Nunca vas a ver uno en tu puta vida Una cosa que me pregunto, ¿por qué existen osos polares? O sea, ¿cómo llegaron los osos allá? Que se queden jugando a Skywars Estos dos mamabuevos son Stanley Mayer, un estadounidense Y el segundo es Arturo Estevez Valera, un español Explicaré cómo consistían sus teorías para crear el motor de agua ¡Pero Jaro! No sé nada de mecánica Yo tampoco Solo eso, yo no sé nada Tampoco Pero a ver, esto será como montar un ordenador, ¿no? Será unas 4 o 5 piezas Vamos a mirar Se me está quemando el cerebro ¡Me pica el pene! Así que prepárate Porque en el video de hoy, mi pana Hablaré sobre los dos hombres Que inventaron el coche propulsado Por un motor de agua Y cómo fallaron esos proyectos Y lo más importante Que pasaron con sus vidas Bueno, será mejor dicho Cómo perdieron la vida Poco a poco, poco a poco Todos sabemos que estamos pasando por una gran crisis de petróleo Y desde Arabia Saudita Los cristianos comunistas de petróleo Están haciendo de miles de empresas a cabre en mancarrota Así que decidí crear este invento ¡Por qué coche! Lo importante no es el coche Sino lo que tiene adentro El motor Funciona solo con agua Espero que con agua salada Porque si solo usa dulce Pues nos jodimos Pero en Montevideo no hay agua Pues yo qué sé Que estos se hagan como los fideos instantáneos No hay agua O los rellenas a escupitajo Yo qué sé, hermano Esto funciona de la siguiente forma Inyectamos agua y separamos los átomos del agua Que es el H2O Gracias a la electrolisis Imagina que tienes una sopa Y quieres separar los ingredientes de esa sopa Para obtener cada ingrediente por separado La electrolisis hace lo mismo Pero con sustancias Separamos las moléculas del H2O Que es el agua Y nos dará como resultado Dos átomos Que es el hidrógeno Y el oxígeno Wey, por favor, por favor Ya me está doliendo el cerebro De tanta información Hígeno Luego Llevamos el hidrógeno Y eso producirá una fuente de energía En forma de calor y luz Y así es, gente El hidrógeno que acabamos de liberar del H2O Tiene energía Y no es necesario un tubo de escape Porque luego Reutilizaremos el agua nuevamente Haciendo potencia infinita Hasta el fin de nuestra galaxia No mames Entonces Si esto es cierto Dios mío Los que quedarían jodidos Los que venden petróleo Lo estoy explicando Como si estuviéramos creando aquí Una bomba atómica Mejor Así se lo tiramos a Francia ¿What? ¿Por qué a Francia específicamente? Tan pancho se quedó el cabrón Yo me imagino Hay millones de científicos En laboratorios Con todas las herramientas posibles No he encontrado nada Luego aparece aquí No hay nadie Con una botella de agua En el garaje Buah Voy a hacer energía infinita No mames ¿Este quién es? ¿Tony Stark o qué? Siempre daba charlas Y realizaba varias conferencias Y siempre decía frases estilo Esta tecnología Tiene que venir de la gente de la calle Si no Jamás avanzará Y los cerdos multimillonarios ¿Podrán parar esta tecnología? ¡Ney! 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 Salían periódicos La radio La tele Hasta en páginas Es por Corriendo Espera ¿Qué mierda? Cuidando la voz del coche propulsado Con el motor de agua Que llegaron hasta el interés Del pentágono Sobre su invento Todos estaban asombrados Todos Menos a los científicos Porque si este aparato Funcionase tal Y como lo hubiese detallado Stan Estaría violando tanto Como la primera y segunda ley De la termodinámica Oh claro La primera y la segunda ¿Qué chingados es eso? Explicación rápida De la termodinámica O sea ¿Qué explicación? Si no lo sé ni yo Es imposible Que un objeto Se alimente Infinitamente Sin energía externa Ejemplo Tengo un ventilador Que funciona Por una corriente eléctrica No estaría incumpliendo La ley de la termodinámica Porque estoy alimentando El ventilador De una energía externa Tengo otro ventilador Que funciona Solo con una pila Tampoco estaría Incumpliendo la ley De la termodinámica Porque al cabo de un tiempo Esa pila se agotará Y el ventilador Se hará mierda Tengo otro ventilador Joder Me cago en todo ¿Cuántos ventiladores Tengo aquí? Bueno Después del que rompiste La última vez Necesitas más de uno Otro ventilador Que funciona Solo con placas solares Tampoco estaría Violando la ley Porque estoy alimentando De una energía externa Que se... Si eso ya lo entendí Pero que más El sol Y el sol Espero que pronto Se apagará Y no habrá más energía Para alimentar el ventilador Tengo otro ventilador Tengo otro ventilador Tengo otro ventilador Dios mío Harut Necesitas clases Para controlar la ira Que funciona solo con agua Y se autoalimenta solo Allí Gracias a Dios Allí Si que estaría incumpliendo La ley de la termodinámica Porque estoy Autoalimentando El ventilador Sin la necesidad De electricidad exterior Creando energía infinita Y por incumplir esa ley Podrías ir a la cárcel Timo What? O sea O sea ¿Por qué? Literalmente Ese sería el invento Del siglo O de la década O lo que sea Linos Aparte Separar hidrógeno Del agua No es tan fácil Vale Epa Esto es Llega a decir Que parece un trasero Y me corto el huevo La molécula de hidrógeno Mmm No le puedo conseguir hidrógeno Es para una tarea de Educación física Se necesita No sé si eso cuenta Así que diremos que no Necesita mucha energía Y una máquina más grande Que este Buggy Vaca Además gastas más energía En separar esos átomos del agua De la energía Que te da ese hidrógeno Que quieres separar Hubieron varios problemas Tras el invento En varias conferencias Stan afirmó De que le querían comprar El invento Por mil millones de dólares O del contrario Le matarían Que según afirma él Rechazó ese dinero Porque valía más su nombre Que el dinero O sea no mames Yo prefiero el dinero Es como Para que esos mil millones de dólares Si lo puedes ganar En el bar de abajo hermano Allí es donde los fracasados Se hicieron millonarios exitosos Cerveza en la mano izquierda Cigarro en la mano derecha Generando dinero en las maquinitas Es su segunda casa Only win Generador de dinero infinito El éxito Está bajo tu casa Aunque en varias ocasiones Stan No se sentía seguro Consigo mismo Yo sigo prefiriendo Tomar el dinero A que me quieran matar Me espía la CIA Proclamaba Stan Espía la esquizofrenia Siempre explicaba En las conferencias Varias categorías Sobre su coche Como el funcionamiento De la celda de combustible Las formas de liberar oxígeno Junto a los residuos de agua Lo entiendo todo Pues muy bien A mi me suda la polla Toda la Que Guata Que Jaron Necesitas terapia En serio Un mundo de rosas para Stan Hasta que un día Se le caería todo encima Y ese día Llegó Un día Stan Estaba hablando Con dos inversionistas Para empezar a comercializar El coche Y esos inversionistas Le pidieron la revisión De las piezas del coche Para comprobarse Lo que decía Stan Era cierto Pero el Se negó Siempre ponía la típica excusa De No es que el coche Está en revisión No es que El coche Lo tiene un amigo No es que El coche Me lo acabo de meter Por el culo Soy ese Espera No 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 Al principio Lo creyeron Pero con el paso del tiempo Se empezaron a cansar De sus palabras Hasta que un día Lo demandaron Por estafador No gente Si que me cayó Un ídolo En el tribunal Stan No le quedó más opción Que replar las piezas Del coche Por tres expertos Esos eran dos Mejor no digo nada Y el voilá No había nada revolucionario Y todo fue una estafa Stan Fue obligado a devolver Todo el dinero A los inversionistas Y todo el pesto De su reputación Se le cayó encima Se le manchó la imagen Dos años después En 1998 Tuvo otra reunión Con otros inversionistas En una cena En el que estaba a punto De firmar un contrato Multimillonario Junto a su hermano Hasta que de golpe Stan se levanta Con las manos en el cuello Salió a la calle Y gritó ¡Me lo han merenado! Bueno, después de saber Todo esto Sí parece Medio loco El hermano estaba en plan Vale ¿Quién ha sido? El hijo de la gran puta Que han merenado A mi hermano Que después de la autopsia Se confirmó Que la causa de la muerte No era por cianuro Y ninguna caca de esas Sino que fue por Aneurisma cerebral La primera vez Que escucho eso Me creería más Si fuera Por cáncer de próstata Por cagar diarrea anal Por dentro ¿Qué? ¿Cómo? La que ¿Tú también tienes? Hoy el hermano Stan Confirma públicamente Que envenenaron a su hermano Incluso afirma De que el coche buggy Desapareció de su garaje Una semana después De la muerte de su hermano Y apareció Mágicamente 16 años después En Canadá En el país de los osos Los fedy fagsbes Que lo más Probable es que el hermano Lo haya vendido La María no se paga sola Hermano Que por cierto No hay evidencia Si aún funciona el coche En verdad Vaya genio ¿No? Es una persona Que construyó un coche solo O un grupo muy pequeño De personas En su garaje Con pizas suyas Ahora que lo pienso O sea ¿Qué es? Es muy poco probable De que haya logrado Algo así la verdad No solo por el hecho De que muchos dicen Que es imposible Sino que también O sea No tenía los recursos Necesarios para eso Pero bueno El gobierno Son como las mujeres Donde hay grandes tetas Se esconde una gran mentirosa Aunque eso Por eso tu novia Es tan sincera contigo No sé por qué Se rompen tanto la cabeza ¿No sería más fácil Tipo un coche Que funcione A base de imanes Tipo Que el polo norte Magnético Yo ya he visto Algo sobre esto Y no No va a funcionar Jaro No lo intentes No seas pende Siga el polo sur magnético Haciendo que la fuerza Que impone los dos imanes Se mueva el coche Por completo Vale Creo que esto No le gustan las petroleras Eh Retiro lo dicho Gente No he dicho nada Eh Olvidemos todo lo que acabo de decir Vale chicos Hay que volar Todas las pruebas Corpintería Cómo se nota Que a este pendeo Le sobra la plata Se ha encendido solo Tío Es tu papá jugando Pero bueno Vayamos con el siguiente tema Chepa primo Antes de continuar Este perro de aquí Me está editando los vídeos Suscríbete Y activa la campanita Para estar apoyando A la explotación Y traer más No bro Yo no exploto perros Yo exploto niños Vídeos de este estilo Me vas a ayudar muchísimo Espera Si todo lo edito yo solo Tu madre tiene una por... Bro Cálmate No te estés diciendo eso al espejo Ya creo que ya me estoy pasando con insultarlo Ahora me callo la boca Y sigamos con el vídeo Nos vamos a otra punta del mundo El país en donde te miran mal Por llevar la bandera de tu propia nación Arturo Estevez Valera En los años 70 Se hizo muy conocido Por fabricar el motor de agua Y lo mejor de todo Es que según Arturo Aclaró en varias entrevistas Que donaría este invento A la dictadura española Este si no es pendejo Este si sabe lo que va a pasar Si no lo hace Expandiría su invento en extranjero Porque según Arturo Es un lujo Que solo se lo merece En el pueblo español Vámonos ahí hermano ¡Ah! ¡Freddy Mercury! ¿What the fuck eres ahí bro? Soy tu fan Una foto por favor Tú no Calvo de mierda Antes de fabricar este patente Creó un invento Que recuperaba piezas De cohetes espaciales Que luego permanecían en la atmósfera Y ese sistema Le interesó a los técnicos de la NASA Y lo denominó Plano Ala Aunque posteriormente Fue un fracaso Y todo el invento Se fue a la caca No estoy entendiendo lo que veo Pero bueno Lo siento Plano Ala ¡Pero tu invento es una mierda! ¡Oh fuck! ¡Hala! En 1971 Ya enseñó el invento revolucionario Presentó públicamente El generador de hidrógeno Comúnmente llamado Motor de agua Arturo tenía mentalidad de tiburón ¿Vale? Él no hizo como los pringados estos de ¡Mira! ¡Mira! ¡Medios de comunicación! ¡Mira lo que he creado! ¡Por favor! ¡Prestadme atención! ¡Os chuparé el pe... ¡Pero no! ¿Qué tan yo? ¡Dios mío! ¿Pero quién escribió este guión? Él tenía una mentalidad de tiburón A él no le gustaban las marip... ¡Oh! 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 ¡It's magic! ¡You know! Toma un plan magnífico para demostrar y promocionar el funcionamiento del motor Realizó una gira por muchísimos municipios de España con su motillo Hay varios vídeos sobre Arturo probando el motor de agua Que literalmente empieza a beber agua del recipiente y luego con el mismo recipiente se lo echa la moto ¿Te imaginas ahí? Luego se tira del suelo y empieza a convulsionar y sale... Bueno, no creo que eso pase si bebas gasolina Déjame intentarlo Espera, ya recordé lo que pasó la última vez con la azúcar Creo que mal no lo hago La sonida de la boca Los científicos sospechaban de algo sobre Arturo Porque cuando inyectaba el agua al motor Le añadía unas cuantas piedras que Arturo nunca reveló Franco, que tiene el culo blanco, estuvo interesado en el invento Quería que fuese a su despacho y que le enseñara cómo creó esa patente Franco llamó a un grupo de ingenieros para que le hicieran una autopsia a la motillo Y se dieran cuenta de que las piedras que ponía eran boro ¿Y funciona el agua con boro? Pues sí, funciona El boro al entrar en contacto con el agua provoca una reacción de oxidación Y genera el hidrógeno necesario para la combustión del motor Y entonces me preguntas ¡Coño, Jaro! Pues ya está Ya tenemos una alternativa para cambiar la gasolina ¿Por qué siento que va a venir algo malo que va a evitar que esto se pueda? Hostia Ahora que digo verdad, hostia Voy a hacer una llamada al gobierno ¿Te imaginas? El gobierno, ¿sabes? Nunca me pilla las llamadas Pero luego para los impuestos se colan en mi casa Eso sí Aún no dije lo malo sobre la combustión del boro Un kilo de boro cuesta aproximadamente 3.500 dólares Prefiero la gasolina 30 litros de gasolina puede rondar entre los 50 y 100 dólares Aparte de que el boro es muy tóxico Franco al entrarse de esto dijo Ya hemos hecho bastante el ridículo Me sorprende que lo diga así tan calmao Bueno, eso lo dice en público Porque a lo mejor en privado habrá sido estilo Esto es una mierda, si eres para nada Fracasado, inútil, sin vergüenza Relotante, esqueroso, idiota Amanecido, es labro Descuiden, no es tan malo Eso me lo dicen todo el tiempo Y la patente se fue a la caca Haciendo que Arturo Estevez Valera Desapareciese de la escena pública Y no se supo nada más sobre él No hay ni datos ni de cuándo murió Hay algunos que dicen que murió en Sevilla Por los años 90 Pero entonces ¿Arturo era un empresario macho Follador sin pastillas? ¿O un estafador? Ah, creo que dijiste estafador No acosador Pues en sí No era un estafador Porque el coche funcionaba con agua Gastándote 200 euros para bajar al pueblo Por la leja La chupa gratis El motor de agua funciona Pero no sale a cuenta Necesitas más energía Para sacar el hidrógeno del agua Y producir esa energía Gastas más de lo que está convertido Bla, bla, bla Tu madre ¿Se imaginan que alguien sea tan imbécil Para usar gasolina Para que funcione el motor de agua? Remonta caballo ¡Chepa! ¡Arriba las manos, forastero! Suscríbete Si quieres más vídeos de este estilo Y no olvides de votar el siguiente tema Que estará justamente en el comentario fijado Y en la descripción Yo soy Jaro Y espero que te haya sacado unas risas Un... Claro que lo hice Porque, Dios mío A veces tu esquizofrenia puede ser increíble Y por eso les digo Que para ser buen youtuber Tienes que tener esquizofrenia Fuerte abrazo, mi pana Y te mando Un fuerte abrazo ¡Chao! Digo que he mandado el abrazo dos veces Allí, Dios mío... ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.